¿Qué es la arquitectura de la arquitectura de Buenos Aires? Encontrar edificios públicos de los años 40 que estén mantenidos de alguna manera Mucho más difícil encontrar una estructura de hotel en donde tengamos grandes pasillos que es lo que más identifica a un hotel y la repetición seriada de puertas iguales Desde el inicio sabíamos que no iba a aparecer esta locación El hotel en nuestra ficción está compuesto de tres lugares un lugar público que es la planta baja del hotel que lo haríamos en Villa Ocampo Entonces lo que hicimos acá fue encontrar una arquitectura que tenía guacerí, molduras y tamaños de puertas que se asemejaban bastante a lo que nosotros queríamos como nuestro piso social o nuestra planta baja del hotel Tenemos una geografía inventada en donde sabemos claramente en dónde está el mar en esta planta, qué habitaciones están mirando al mar qué habitaciones dan hacia los médanos y qué habitaciones dan al frente de nuestro hotel cuya entrada principal en teoría está opuesta al lado del mar Donde estamos ahora es Basavilbaso que es una casa donde nosotros firmamos el piso superior con las habitaciones y un gran pasillo que generamos nosotros como un decorado Lo que hicimos fue cerrar este gran hueco y construir de esta manera ciegamente una pared con puertas que no dan a ningún lado pero que están haciendo una mímica y un espejo frente a las puertas que se encuentran frente a ellos Entonces genera de esta manera por un lado una confusión que es algo que nosotros queríamos generar en la película un pasillo casi infinito, circular, que no empieza y termina en ningún lugar específico Pero todo eso son decisiones pequeñas que se toman entre varias personas del departamento de arte que después hacen que todo confluya idealmente en un feliz puerto que quede bien y que pueda funcionar para la película ¡Adiós! 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 ¡Adiós!